Bueno pues, hola a todos, muchas gracias por venir, me encanta que hay mucha gente que no viene normalmente a este tipo de cosas, esto ya es refrescante, y nada, he preparado un vídeo porque lo del powerpoint al final es un poco aburrido, tendré que hacer un poco el movimiento raro, pero bueno, nada, pues que eso, que muchas gracias por venir y que vamos a ello. Aquí tenéis impresiones de las primeras páginas y de la portada, es paradójico porque normalmente, bueno en los últimos tiempos, las promociones de los cómics en papel se hacen en digital, por internet te puedes bajar unas páginas, pero ahora en los cómics digitales pues se hace una exposición, una exposición de obra física. Bueno, empiezo con el vídeo, lo he montado esta tarde y está en proceso, todavía no lo he visto, o sea que es primicia para todos. Bueno, esta obra empezó un poco en el 2013 y empezó principalmente porque yo ya empezaba a tener un poco de ganas de dibujar mis propios vídeos, de hacer mis propias cosas, porque yo empecé haciendo, haciendo mis historias, contando mis cosas y después de 10, de 12 años trabajando en Estados Unidos solo como dibujante, pues empezaba ya a tener mis propias ideas, que ya sabéis que eso es siempre peligroso. Y bueno, estamos en el 2012 y yo doy el paso al trabajo en digital y... Pauso aquí, eh. Doy el paso al trabajo en digital y empiezo a trabajar con una guionista que se llama Kelly Sue Deconi, que los que no la conozcáis pues es como una fuerza de la naturaleza de la escritura. Y ella además acababa de empezar a publicar Pretty Deadly, que le había funcionado muy bien y estaba muy a tope con lo de los personajes con propiedad intelectual. Y entonces me transmitió un poco esas ganas. Y empecé a pensar en una historia. Nada, empecé a trabajar estas ideas, pues te vas haciendo unos bocetitos. La primera de lo que salió en aquel momento, al principio, lo que ha ido saliendo más adelante, pues no se parece absolutamente nada. Este video va muy rápido. Y... Es mi niña que está llorando. Y bueno, también mi hija es una parte muy importante de todo esto, porque cuando nace Marcela, me doy cuenta de que estoy dedicando... De que estoy dedicando mucho tiempo al trabajo. Y tanto trabajo no es compatible con la vida familiar o con una vida familiar de calidad. Y dado que tengo la posibilidad, pues empiezo a plantearme hacer algo por mí mismo y algo mío. Desde el principio, bueno, acababa de salir y me planteé hacerlo desde el primer momento con Panel Syndicate. Y de hecho, hablé con Marcos Martín sobre el asunto. Esta editorial rompedora, que consistía en hacer cómics en formato digital que tú te podías descargar pagando lo que tú quisieras. Es decir, podías pagar cero y bajártelo, pagar un euro, pagar cien, pagar mil. Y pone en manos del lector la responsabilidad de valorarlo. Es decir, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Cuánto vale esto? Y de hecho, existen muchos casos de gente que se lo baja gratis, se lo lee y luego paga lo que considera que tiene que pagar. Y eso es una cosa que permite la libertad absoluta. Y le comenté que yo quería hacer algo con él y que quería hacerlo bien. Y él me dijo en su momento que esto no era una plataforma para hacer tus fanzines y subirlos. Pues no, esto puedes hacer lo que quieras, pero siempre dentro de que sea una obra seria y una obra de calidad. Y así empezamos. Se lo dije y yo ya empezaba a tener mis ideas de qué quería hacer. En 2007 saqué mi última obra con guión propio, que era Espiral Cairo, que no habréis leído nadie, porque no se vendió nada. El último record de ventas creo que era de 350 copias. Que 350 copias no las venden ni un mal fanzine. O sea, estaba muy mal vendido y estaba hecho con Norma Editorial, que es una editorial potente de la que se espera que haya unos resultados. Y yo estaba un poco desilusionado, pero por otra parte, haciendo autocrítica, me di cuenta de que la fórmula que había estado usando para escribir cómics desde entonces, hasta entonces no era la adecuada. Estaba siendo absolutamente amateur. Cogía una idea, la desarrollaba un poco, luego otra, luego otra, luego otra. Y entonces en esta ocasión decidí que tenía que hacerlo muy bien. Desde que empecé a trabajar con Estados Unidos, me di cuenta de la inmensa labor que hacen allí los editores. Los editores de allí, a diferencia de los de aquí, no son una gente que se encarga solo de que la obra esté a tiempo, de que la ortografía esté correcta, de que todo el mundo haga lo que tenga que hacer. No, no. Hacen un trabajo creativo bastante potente. Y sobre todo en la parte de guionistas, yo lo había visto, pero un poco desde el asiento del copiloto. Y decidí contratar yo mismo un editor. Y contraté a David Muñoz, que algunos lo conoceréis como guionista de El Espinazo del Diablo. Trabaja para la AMA, creo que es la AMA, ¿no? Asociación de Escriptores, bueno, una asociación de guionistas de Madrid. Trabaja allí, hace una cosa que se llama tutorializaje de guionistas. Y a mí me parecía una buena idea. Y de hecho lo fue. Pero entre que me parecía una buena idea y que vi que realmente era una buena idea, pues lloré todo lo que se puede llorar de manera creativa. Porque yo tenía una idea que decía, me he comprado unos libros de guion, que me ha dicho David Muñoz, que me los compré aquí en el Armadillo Ilustrado. Me he comprado una serie de libros de guion, me los he leído, los he entendido. El guion de Maquí, Salvar el Gato, Cómo Orquestar una Comedia, Cuéntalo Bien, un montón de libros. Y yo me los había leído y los había entendido. Y digo, venga ya, David Muñoz, me vas a decir, pues cambia este personaje, un poco este giro. Y el primer envío fue realmente terrorífico. Pues, bueno, pues me dedico a otra cosa, lo dejo. Esto no es lo mío. Pero realmente tenía razón y trabajando con él, puse en práctica todo lo que había aprendido. Ahora releo manuales de guion y digo, ah, mira, se refiere a esto, a lo otro. Y de obras mías, por supuesto, leo los fallos como si fueran setas que me salen a la cara. Y esa parte, pues sufrí, volví a sufrir, seguí sufriendo. Y de vez en cuando aprovechaba para ir haciendo bocetos de los personajes. Fue un poco la parte en la que me siento más seguro para tener un cierto punto de gratificación. Porque si no, la escritura me parece el trabajo más ingrato que te puedes echar a la cara. Porque puedes dedicarle un mes, dos meses a la escritura de un guion y luego, en la corrección, ver que tienes que cambiarlo absolutamente todo. Habréis visto en las imágenes, pues eso, que me puse el tablerito para ver dónde va cada tramita, cada no sé qué. Y, bueno, trabajando con él, al final llegamos a un punto en el que nos gustaba a los dos. Y a mí ya me fue bien. O sea, yo estaba muy contento con el resultado. Y dije, bueno, pues como ya ha llegado la parte que no sabía hacer, ahora empezamos en la parte que sí sé. Hombre, 15 años dibujando cómics de superhéroes, pues ya está bien. Y me encontré de golpe que no sabía dibujar otra cosa que no fueran superhéroes. Y entonces dije, mal, mal. Aquí toca aprender otra vez. Y me ayudó mucho Tumblr, que me he hecho muy fan. Porque en Tumblr ves el trabajo de mucha gente, mucho conceptart, mucho fancine. El Tumblr de mi que lo digas es muy recomendable porque el día que le da por retuitear todas las cosas que ha encontrado por ahí, pues vamos, ese día es una maravilla. Y en parte también esto casaba con otro de los retos importantes de hacer este TVO, que era salir de mi zona de confort. Yo estaba acostumbrado a hacer historias de corte más bien romántico, todo muy pequeñito, todo que se pudiera abarcar. Y ahora quería salir de todo aquello. Y recuperar lo que había perdido durante los 15 años que había estado haciendo cómics para superhéroes. Se me ha olvidado el círculo. En el momento en el que he decidido hacer esto, les digo a Marvel, que era la gente con la que sigo trabajando, de cierta manera, les digo, oye, que TVOs no voy a hacer. Si queréis pedirme portadas, me pedís, pero TVOs, TVOs, no hago. Y con un pequeño momento de caída libre, decir, bueno, pues esto tiene que salir sí o sí. O sea, era una apuesta importante y de hecho eso me tenía que servir de acicate para hacer las cosas. En Marvel la verdad es que han estado de bandera porque todos me han apoyado desde el principio. Y de hecho llevo un año ya dedicándome 100% a hacer portadas para ello. Pues dos o tres portadas al mes y eso se aprende a hacer portadas, se aprende a colorear y por esa parte está muy bien. Pero bueno, me encontraba con que no sabía dibujar otra cosa que no fueran superhéroes. Así que me puse a ello y hice una limpieza mental. Eso ya te digo, tiré mucho de Tumblr para ver otras cosas. De hecho tengo mi Tumblr por ahí en el que muestro algún experimento de vez en cuando. Y en mi Instagram están los bocetos de la mayoría de las cosas que he ido haciendo. Y bueno, también probé nuevos pinceles, una nueva manera de construir personajes hasta que quedé relativamente satisfecho. Dije, bueno, ya he aprendido a hacer guiones, he aprendido a dibujar de cero. Paradójicamente he vuelto a dibujar igual que dibujaba justo antes de empezar a aprender a dibujar. Pero de otra manera, yo me entiendo. Y entonces me puse a componer la página. Otra cosa que veréis, que se ve perfectamente aquí en la exposición, es que en los originales ahora el cómic es en formato horizontal. Que es una cosa que me dijo Marcos, Marcos Martín, Dios le tenga en conserva, que hablar con Marcos Martín es un poco como hablar con el padrino. Te hace siempre ofertas que no puedes rechazar. Marcos, para el que no esté metido en lo que es el cómic... Marcos... De hecho, cuando abrieron panel Syndicate, fue éxito también sin precedentes. Entonces, ya iba un poco a puestas sobre seguro. Y hablas con Marcos y te dice, lo que... La única regla que hay en Panel Syndicate es que no... Es que no se pueden poner los precios a la descarga. Tiene que ser, pague usted lo que quiere. Y yo, bien, bien, perfecto. Y también tenemos Sindicato en nuestro nombre, con lo que olvídate de usar coloristas barateros, maybe en China. Aquí se supone que estamos haciendo los mejores cómics que se puedan hacer. Vale, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, es que también Panel Syndicate lo que te da es un sello de calidad importantísimo. Porque a día de hoy, publica Marcos, publica Montez, publicaré yo. Hay otro gran nombre a la vuelta de la esquina que ya se dirá. Y creo que hay otro más. O sea, a los cuatro años, esto está pegando el petardazo. Vamos a forrar. Y bueno, Marcos, te hace sugerencias. Te dice, hombre, yo lo he hecho en formato horizontal. Podrías hacerlo tú también en formato horizontal. Y yo, no, yo prefiero vertical. Ya se te mete en la cabeza y te dice, no. Si vamos a hacer algo rompedor y a salir de la zona de confort, vamos a ponernos a hacerlo en horizontal. Y caí ahí en su trampa. Y empecé a hacer las páginas en horizontal y vi que no sabía componer en horizontal. 15 años componiendo en vertical, pues ya tienes tu lenguaje hecho para trabajar en vertical. Y ahí llegó el... Marcela, comportate. Y allí vi que tenía un problema. El caso es que después de las primeras páginas ya me empecé a sentir un poco más cómodo. Y ya al final dije, bueno, esto ya está dominado. Acabé las páginas y por curiosidad se las mandé a Marcos. Otra vez. El de los cuatro Eisners. El Tony Soprano. Y las vio. ¡Ay, qué bonito! Oye, ¿quieres que les dé una correccióncita? A ver qué te parece. Y yo, claro que sí, Marcos. Tengo 15 años en esto. Miras que cambié una viñetita. Que cambié... Pues un mes después todavía seguía haciendo las correcciones. Y dije, ¿cómo puede ser tan mal esto? Afortunadamente hay una parte de Panel Syndicate que me parece muy bien, que viene incluida en la libertad. Y es que el cómic se publica cuando está listo. Una vez estás listo para publicar, lo publicas y ya está. Porque es digital y no tienes ningún compromiso. Y de hecho, ahora estaba un poco agobiado porque a falta de 10 páginas decía, ¡Ay, quiero llegar por el día 28 de marzo! ¡Ah! Y digo, espérate. Hazlo bien. Y ya lo publicas cuando esté. Y es una gran relajación. Así consigues hacer lo que quieres. Bueno, hice las correcciones y ya me puse a dibujar. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a dibujar, llevaba casi un año sin hacer interiores de TVO. Y las primeras páginas, que son estas que veis aquí, pues me costaron horrores. Luego ya las siguientes estoy más contento. Pero bueno, aquí están y estoy contento con ellas. El trabajo de estas páginas es absolutamente digital. El proceso, pues quitando una pequeña parte, por rellenar unos cuadernitos y que queden bonitos, todo lo demás está sin papel. O sea, hago el guión en papel porque me es más cómodo para leerlo y para hacer bocetitos allí. Y porque así guardo una pieza física de todo el proceso. Y todo lo demás aquí va. ¿Qué pasa? Que también hay que cambiar. Esto no es propio de este trabajo. Lo aprendí ya cuando empecé el cambio digital. Hay que cambiar la manera de pensar todo tu trabajo. O sea, las limitaciones que tiene trabajar en papel no las ves hasta que no empiezas a trabajar en digital. Y ves que es un mundo absolutamente, vamos, un explorado. Que no hay una manera. Que las cosas se pueden hacer de maneras diferentes para llegar al mismo sitio. Y a la vez eso es un peligro. Porque cuanto más te metes, pues sí, metes más detalles y más cosas. Pero a la vez pierdes mucho tiempo y el resultado definitivo no se nota. O sea, el caso es que hay que lograr ese equilibrio y yo creo que después de cuatro años trabajando en digital estoy en un punto bastante razonable de equilibrio. Pero bueno, me pongo a dibujar esto y digo, oye, ya está. Lo difícil ya ha pasado. Ya no puede haber ninguna parte difícil. Ya todo lo demás no lo sé. Error. Bueno, en ese momento me di cuenta de que estaba trabajando en Panel Syndicate. Bueno, quería publicar para Panel Syndicate y que no tiene una estructura editorial. O sea, necesitaba, quería hacerlo en color y no lo iba a colorear yo porque la cantidad de tiempo que me llevaría sería una locura. Entonces, pues decidí contactar con un colorista. Y claro, los coloristas, pues, cada uno es de su padre y de su madre. Y esta vez tenía la responsabilidad de que el colorista que eligiera tenía que ser el bueno. Porque si lo elige otro siempre le puedes decir, pues, un colorista malo, es que no sé qué. Y tampoco tenía un presupuesto loco porque la previsión económica que he hecho yo de esto, yo en este caso todavía no he salido y ya debo dinero. Y la predicción económica que había hecho era, bueno, vendiendo más o menos esto, pues, puedo pagar tanto al colorista que es poco. A ver, no es un colorista chino en condiciones infrahumanas, pero sí que es un colorista al final del amateurismo. Y entonces hablé con Matt Wilson. Estos son cosas que tiene el siglo XXI, que los que seáis jóvenes os parece normal, pero a los que no nos parece mafia, pues, es lo que tiene el siglo XXI, que puedes tener conversaciones con gente que no conoces físicamente. Yo a este señor no lo conocía físicamente y le pregunté, oye, había tratado con él por Twitter y me gustaba su trabajo y sabía que en los coloristas hay una figura, en el colorista industrial, que es el Flatter, que se llama. Que es un señor cuyo trabajo es hacer los colores en plano, sin volumen y sin demasiado criterio. Dadas las fechas de entrega que manejan, suelen trabajar con algunos, la gente que quiere ser colorista empieza de Flatter y luego le van dando más responsabilidad. Y sé que en los primeros trabajos de estos Flatters Plus, pues consigues un buen colorista a un buen precio. Y es bueno para ti y bueno para el colorista porque tiene la oportunidad de tener la responsabilidad. Y le pregunté a Matt Wilson y me dijo, espera que tengo a uno, que tengo no sé qué. Y a la semana me dice, oye, que es que este que tenía pensado que me dice que no puede. Pero mi mujer, que es diseñadora y que sabe de esto, pues quiere ser colorista también. Oye, si quieres, probamos. Pues vamos a probar. Y está muy bien, afortunadamente ha salido ahí una pequeña imagen de lo que es, del trabajo de Na Jung Kim, que es coreana, es coreana de Georgia y es muy maja. Y también se da otra paradoja aquí, que normalmente yo estoy acostumbrado a que el extranjero que trabaja barato para el mercado americano soy yo. Y en este caso hay una extranjera, bueno, una americana que trabaja para un señor que vive en España para publicar a nivel mundial, que es la Na Jung. Que, oye, yo he trabajado para Estados Unidos, me ha ido bien, pues esta señora trabajará para España y le irá también muy bien. El logo, el logo de la... Que lo tenemos en esta postal, que es gratis. No cojáis puñado. El logo lo hizo Cris Castaño, que es una diseñadora de aquí de Zaragoza, que fue mi primera jefa cuando trabajé de diseñador gráfico. Y había que echarle narices para tenerme de diseñador gráfico porque soy muy malo. Y eso, también me encontré que la que había sido mi jefa, ahora me decía, oye, ¿qué cambios hay? ¿Te parece bien esto? ¿Te parece mal? Y yo, ¿por qué me estás contando? Si yo no soy diseñador, pero eres cliente. Y yo, pues me parece bien. Y fue un momento un poco raro también a la hora de... Claro, ahora empiezo a plantearme, ostras, es que autoeditarte, ser editor, es un rollo. Y eso, conseguimos este logo del que estoy encantadísimo. Y qué más. Luego me encontré también que yo quiero hacer... La ventaja de publicar en panel sindicato es que es digital y que puedes acceder a todo el mundo. Y me encontré con que, claro, la traducción al inglés, para entenderme bien y para hablar con normalidad con la gente, pues sí, me da mi inglés. Pero para ponerlo por escrito y que un desconocido lo lea, me da palo. Así que busqué un traductor. Encontré un traductor americano que había sido editor y dije, muy bien, tú, va, venga, ¿qué me cobras? Y me decía, muero. Y afortunadamente conozco un traductor de italiano que conoce el ambiente y me dijo, pues tengo un amigo que en vez de aceptar el precio americano, te hace el precio español. Que ya sabéis que en España se cobra menos por todo y más es una labor creativa. Y dije, bueno, mientras sea pagar y no sea una traducción chunga de estas de internet, pues tal. Y nada, hablé con él y ahora en mi labor de editor y de artista tengo que encontrar el día en el que le dé la última leída de aprobación personal al TVO para poder pasárselo al traductor y que el traductor me lo dé a mí. Y me llego a otro problema. Todos problemas. Con lo bien que vivía yo haciendo los dibujitos y que de lo demás se cargan a otro. Los superhéroes. Es muy sencillo todo. Me encuentro con que tengo que hacer la rotulación. Y rotular un TVO, pues bien, porque además con mi manera de trabajo, cuando empiezo con el TVO, pues ya termino el guión, digamos, termino las acotaciones, los textos, en el propio TVO. Entonces, pues das los últimos ajustes. Y entonces, lo que es el propio trabajo de rotulación, pues no es tan pesado. Pero ahora me encuentro con que rotularlo en inglés otra vez. Y se me viene el mundo encima. O sea que otra persona que tengo que buscar y tengo que pagar para hacer este trabajo. Afortunadamente, conozco a un rotulista que es muy bueno, es muy simpático y es de Madrid. Y además, me encuentro con la paradoja que la rotulación es una cosa súper barata de hacer. O sea, no os metáis a rotulistas. Es un trabajo ingrato. Tienes que hacerlo muy rápido. Y encima te pagan... Es fácil, tío. Me dedico a otra cosa. Pero bueno, a mí ya me va bien. Es lo de mercado. Y también ahí no tiene demasiada diferencia con el mercado americano. ¿Qué más? Me he comprado la fuente con la que rotulo yo mismo. O sea, he decidido hacer las cosas bien. Lo hago con un programa pagado. Me he comprado... Sí, sí, sí. O sea, no hay piratería en este... No hay ninguna piratería en este TVO. He comprado una fuente. ¿Quién ha comprado una fuente? ¿Hay algún diseñador en la sala? ¿Alguien ha comprado una fuente? Las fuentes... ¿Tú has comprado una fuente? ¿Eh? Pues eso, he comprado una fuente. Es que además la fuente que había utilizado, pues, es de libre uso, pero no tiene adaptación latina total. No permite abrir interrogaciones ni exclamaciones. Y si lo vas a hacer bien, pues lo haces bien. Y ya sabes de qué va toda esta historia. O sea que ahí me he metido en el lío. Y ahora estoy con el asunto de la promoción también. Con lo bien que estaría yo acabando las páginas que tengo que acabar. Me pongo que si hace un dibujico para que se hable de ello en el Twitter. Venta el armadillo... En el caso estoy. Venta el armadillo para tal. Habla con uno, habla con otro, habla con el maroto. Y menos la parte que yo querría estar haciendo, hago de todo. Y nada, la última frontera ya será el momento de subir el original. Yo hace que no preparo un PDF para imprimir desde que no había que hacer PDFs. O sea, lo último que mandé creo que era un Freehand 7. Un Freehand 7 cuando todavía salió el 9, ¿verdad? Pues un Freehand 7 con las imágenes descompuestas. DCS se llamaba, puede ser. Esto que tú maquetabas con un archivico, pero luego cada imagen tenía como cuatro canales que se enviaban por separado. Pues eso. Eso hace. Y nada, llegará un momento en el que tenga que... En el que tenga que mandar al informático los archivos para que los suba. Ese día, pues aprenderé a hacer PDFs, aprender a hacer TBRs, que son los formatos que se usan. Y me daré cuenta de que justo en el momento en el que subes el archivo, te llega a que... ¡Ah, que no funciona! ¡Ay, que vaya a faltar la ortografía! ¡Ay, que no están en orden las páginas! Pues esas cosas bonitas, pues las veré entonces. Y yo creo que hasta ahí llega mi proceso de trabajo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún consejo... ¡Si! Siestas papayas con internet... ...¿Descantilowire? ¡Si! 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 ¡Si!